El líder del movimiento político Gana Perú, comandante en situación de retiro y ante Humala Tazo, visitó nuestra región como parte de su cierre de campaña. Humala Tazo llegó al promediar las 6.45 de la mañana en vuelo comercial y posteriormente convocó a una conferencia de prensa con diversos medios locales. En todo momento el líder nacionalista negó sus pretensiones de generar un gobierno dictatorial, afirmó que su postura es brindar confianza en la población y promover riquezas y divisas al país. Posteriormente se trasladó hacia diversos mercados de la ciudad donde tuvo contacto con la población y prometió el respeto a la democracia y los convenios internacionales. La visita del candidato presidencial culminó con un multitudinario miten en la plaza mayor de nuestra ciudad. Porque una economía como la nuestra que vive expuesta totalmente a los precios del mercado internacional de los minerales, bueno, es una economía dependiente de este mercado internacional y que en cualquier momento si se caen los precios se cae nuestra economía. Entonces ahora que hay bonanza económica, ahora que hay crecimiento económico, lo que tenemos que hacer es apostar a consolidar esta economía a través del fortalecimiento de la agroindustria, de la agricultura, de la ganadería, de las industrias nacionales, las pequeñas y microempresas, las medianas empresas. De tal manera de que lo mucho o lo poco que los peruanos hemos ido obteniendo se vea consolidado frente a cualquier desajuste o desregulación o variación de precios de los metales en el mercado internacional. En el tema de la ganadería, por ejemplo, lo que vemos son los monopolios. En el tema de la leche, por ejemplo, está el tema de los monopolios donde una empresa monopoliza el acaparamiento de toda la leche. Y muchas veces está comprando el litro de leche en 70 céntimos, 75 céntimos. Pero en Lima yo compro un litro de leche en 2 soles de 50, 3 soles. Entonces, ¿quién se está llevando el negocio? Por eso necesitamos nosotros crear unas políticas de Estado para romper esos monopolios, crear módulos de desarrollo agrario, ganadero.